Ay, Vallarta, y no es la primera vez, y es que, bueno, esto es consecutivo, ahora detienen a Ruth N., líder de una red de trata de personas con fines de explosión sexual, y liberan a 14, 14 víctimas en Puerto Vallarta. 14 mujeres víctimas de trata de blancas fueron liberadas por autoridades de la FGR en Puerto Vallarta. El lugar de intervención está situado en la colonia Díaz Ordaz, lugar asegurado e integrado a la carpeta de investigación. A través de un comunicado, la Dependencia Federal explica que la misma acción fue detenida en flagrancia Ruth N., también conocida como Baby Ruth, identificada como líder de la red de trata de personas con fines de explotación sexual. En la acción también se contó con la detención de un adolescente de la cual no se especifica edad o alguna seña en particular. Se especula que probablemente colaboraba con las actividades delictivas. Los trabajos de inteligencia destacan que Baby Ruth, al igual que su gente, manejaban a las víctimas ofreciendo los servicios sexuales en establecimientos disfrazados de spa. El operativo en dicha zona portuaria continuará con el objetivo de detectar los posibles establecimientos dentro de esta red. Se presume que estas acciones tienen presencia en otros estados. Ruth N. y la adolescente detenida fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, quien resolverá su situación jurídica. Los hechos se registran en el Día Mundial contra la Trata de Personas. Para Imagen, Israel Orozco.